Mi nombre es Miguel Bolio y vamos con las portadas de hoy miércoles 5 de septiembre del 2018. El financiero nos dice, reforma fiscal hasta que haya confianza sostiene AMLO. Hice el compromiso y voy a cumplir que no va a haber un aumento de impuestos en términos reales, no va a haber impuestos nuevos, dijo el presidente electo. Recibe un país estable y sin crisis económica, afirma López Obrador. Hay problemas, es público, es notorio, pero también se ha logrado que la transición se esté dando en armonía con estabilidad, señaló el mandatario electo a su llegada a Monterrey. Senado aprueba quitar botanas, peajes celulares. El Senado aprobó por unanimidad el plan de austeridad propuesto por Morena con la advertencia de la oposición de que no se permitirá el debilitamiento de la institución. Y con información del Excelsior, ni fobias ni venganzas ofrece Nieto, rechaza uso faccioso de instituciones. En el combate a delitos como lavado y corrupción, el próximo jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera dijo que quiere demostrar una calidad ética superior. En segunda votación aprueban solicitud de licencia a Manuel Velasco, con 82 votos en pro, 31 en contra y cuatro abstenciones se concedió licencia al senador Velasco Coelho para separarse de sus funciones legislativas. López Obrador pedirá a gobernadores decisiones para devolver seguridad y paz. El presidente electo dice ante integrantes de la Cana Sintra que en su momento llevará consulta. La reforma fiscal ofrece simplificar proceso de contribución y no considerar al ciudadano como un delincuente. Y para finalizar con la información, la jornada nos trae hoy miércoles AMLO ya no se criminalizará a los contribuyentes. El nuevo esquema de cobro de impuestos se basará en tenerle confianza al ciudadano en lugar de tratarlo como un delincuente, anunció ayer el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, ante empresarios de la Cámara de la Industria de la Transformación, que abarrotaron una sala del Centro Internacional de Negocios Monterrey, Intermex. Tras intenso debate, el Senado aprueba dar licencia a Velasco. El Senado de la República concedió licencia al coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, Manuel Velasco Coelho, para ausentarse en forma temporal del cargo y regresar a concluir su gestión como gobernador de Chiapas, con 82 votos en favor, 31 en contra y 4 abstenciones luego de que se repuso el procedimiento legislativo. Pagan contribuyentes intereses de deuda. Los contribuyentes mexicanos pagaron en los cinco años y medio amortizaciones e intereses de la deuda externa del sector público por un monto que prácticamente duplica el saldo registrado por esos pasivos al inicio de la administración. Y lejos de disminuir, el endeudamiento es actualmente mayor al registrado en diciembre del 2012, de acuerdo con información oficial.